Música Ya nos conocía el alcalde, Miguel Iranzo, y nos hizo el encargo de la escultura que estamos aquí ahora mismo inaugurando. Y la verdad nos hizo mucha ilusión porque nosotros, aún no siendo de la ruta del tambor, somos de un pueblo de Azaila que está pegado a estos pueblos de la ruta, y desde pequeñitos hemos vivido siempre este ambiente en Semana Santa. Y repito, nos hizo mucha ilusión hacerlo. La escultura está fabricada con un acero estructural que le decimos córter, se le inaugura chapa córter. ¿Y qué tiene esta chapa o este acero? Pues este acero tiene la facultad de que químicamente tiene otros minerales, como es el cromo, el cobre, como es el níquel, y a su vez da un aspecto rojizo muy bonito, en la que las primeras décimas del grueso que tú pongas se oxidan, pero que no es que se oside y sea perjudicial, por lo contrario, lo que hace es que crea una película permanente en la que no permite la corrupción, no se permite la corrupción, y te evita tener que pintar o tener que galvanizar o tener que hacer cualquier otra cosa, cromar o cualquier otra cosa. Y bueno, pues es una, precisamente, para días como hoy, para agua, nieve, aire, está preparado para eso. Y es una escultura que, la verdad, en el primer momento, a mí y a mi hermano, que también es mi socio, pues nos encantó hacerla. Se nos planteó la idea de hacer un monumento que representara un poco la Semana Santa y lo primero que se me ocurrió fue intentar buscar un poco los símbolos que eran para mí, ¿no?, o que representaban la Semana Santa de Alcoriza. Entonces, a través de estos símbolos hemos podido crear este concepto o este diseño de estatua, ¿no?, en la que al final también sale representado el Monte Calvario, la iglesia, está evidentemente con el tambor y el bombo representado también, entonces, bueno, se buscaba un poquito esto, que no fuera tampoco una estatua o un monumento como más normal, ¿no?, sino que tuviera un poco de dinamismo, que te pudieras mover como por dentro y un poquito estas cosas. Y que, sobre todo, también la gente de Alcoriza se sintiera representada por él, ¿no?, o su Semana Santa se sintiera representada en este monumento. Y que, sobre todo, también la gente de Alcoriza y que, sobre todo, también la gente de Alcoriza y que, sobre todo, también la gente de Alcoriza